¿Qué tal hermanos? Y en esta ocasión vamos a reaccionar al grito de Nezuko-chan de Zenitsu Agatsuma. El actor de doblaje es Shimono Hiro. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Es que me da risa el güey! Espérate güey, es que como hace el grito así como que bien grave y lo todavía hace súper agudo a la voz. Es que me da risa esa parte. ¡Hola a todos! ¡Estoy en la estupida, hermano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!